No podía imaginar No podía imaginarse con todo lo que creó Que de sus originales el hombre fuera el peor Que acabara destruyendo todos los cimientos de la creación Hizo la naturaleza y le dio belleza y sabiduría Hizo a las estrellas y la hizo a ellas su estrella mayor Entonces el hombre tan simple que Dios le levantó su mano Queriendo evitarlo se creó más sabio que su creador Y empezó a dinamitar los pilares de la tierra Convinciendo en escombrera la obra de un Dios Abrazó con los mentes quemando los bosques por simple capricio Vendió su excremento sin remordimiento al río y al mar Hazlo loco su guerra, pueblo entero Cubrió con sus eventos la huella que el tiempo no quiso volar Falco tanto al respeto al genial arquitecto y a su filosofía Y transformó su gratumbre en un mundo de mundo y sabucero Donde la tiene sentido y no lo apodrío Y no lo apodrío el maldito minero